Ayer se fue Tomó sus cosas y se puso a navegar Una camisa, un pantalón vaquero Y una canción ¿Dónde irá? ¿Dónde irá? Se despidió Y decidió batirse en duelo con el mar Y recorrer el mundo en su velero Y navegar Y se marchó Y a su barco le llamó libertad Y en el cielo descubrió Gaviotas y pintó Estelas en el mar Y se marchó Y a su barco le llamó libertad Y en el cielo descubrió Gaviotas y pintó Estelas en el mar Su corazón Buscó una forma diferente de vivir Pero las olas le gritaron Vete con los demás Na, na, na Los demás Y se durmió Y la noche le gritó ¿Dónde vas? Y en sus sueños dibujó Gaviotas Y pensó Hoy debo regresar Y regresó Y una voz le preguntó ¿Cómo estás? Y al mirarla descubrió Con los ojos Ay, na, na Azules como el mar Y se marchó Y en su barco le llamó libertad Y en su barco le llamó libertad Si pintó Estelas en el mar Gracias por ver el video